...de juego y obviamente los primeros en hacerlo son los árbitros con una pancarta que dice hasta siempre Ángel Hidalgo el árbitro ecuatoriano que... ...lito gesto en parte del Barcelona, también de la gente de los puros criollos recordando que también hoy se le rindió una medalla de póstumo también al padre del señor Stine Zamora volante del Barcelona que lastimosamente su padre falleció también esta semana al igual que el árbitro... ...va iniciarse el compromiso acá en el Monumental vamos a ver Nacional, ahí lo vemos a Miguel Parrales parado frente a la pelota, señores arranca el partido, la pelota está rodando y en BSTB estamos... quería buscar Ushuari marcando el número 7, Hoyola que recupera se junta con Márquez, Márquez con Caicido, se viene Marcos, va Caicido participa Dineno, le quedó a Eric Castillo mete una quinta velocidad, le quedó Caicido con derecha, gol gol... 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 la pelota para Eric Castillo, arranca el cuadro Canario, va trepando por izquierda, volanteando Colón la derecha, intenta llegar al área, Dineno tiene el gol esterilla para el segundo, esterilla para el segundo gol... allá marca el segundo arrollador, el protagonista de la acción, recibe la pelota por izquierda, intercambiando posiciones haciendo bastante difícil la labor de marca a todos nuestros amigos televidentes siempre, allá va Dineno la tercera Dineno gol, Dineno gol, Dineno gol, Dineno gol gol... gol... de Juan Ignacio Dineno gol... la venía a buscar y ya es goleada en el Monumental nuevamente Eric Castillo es protagonista en esta acción de Barcelona jugaron en corto, cuarto córner allá va el centro, en el área Parrales, gol... gol... jugaron en el área el centro en corto la pelota la rebotó Pineda y con derecha provocó el tiro de esquina ahora nuevamente Pineda que le rebota la pelota prácticamente en el pecho no logra dominar el esférico bastante lento la pelota en este cotejo ante el Nacional y va esterilla se viene Eli, ataca por derecha conduce con izquierda Eli esterilla, busca la personal tocó en corto se suma Bayron Castillo Bayron Castillo que jugada Bayron está la cuarta gol... gol... una vez más con mucha inteligencia levanta la cabeza y viene perfectamente gol... pero bien Díaz del quinto otra vez otra deja de plata para que Díaz anota el cuarto Barcelona Barcelona lo aplasta Nacional 79 Díaz se la cambia hasta la quinta se la cambia hasta la quinta se la cambia hasta la quinta tooooooo la revancha que te da el fútbol de Agualpán el quinto mano entera mano abierta la quinta de los amarillos la quinta de los toreros que gran corrida de casa por vuelta el Barcelona 5 el Nacional 1 hace mucho tiempo que no escuchamos un marcador como este así así lo escucho muy bien Barcelona ganó se va a acabar el partido lo va a ganar Barcelona lo va a ganar Barcelona señores ha ganado Barcelona muy contundente muy superior desde el arranque hasta el fin 5